Nos encontramos frente a la Torre de la Calahorra, en la ruta de los Castillos de Córdoba. Es de origen islámico y fue utilizada para la defensa contra el rey Fernando III en el 1236. Ya fue en el siglo XIV, durante la primera guerra civil castellana, cuando Enrique II de Castilla la dota de una segunda construcción para poder defender la ciudad. Y un escudo de armas que hoy hoy en día es visible. Más tarde se le añadió una tercera torre y se le cambiaron las troneras para poder disparar cañones a través de ella. Fue en 1514 cuando Juana I Castilla mandó la construcción de la barbacana, dándole el aspecto actual que tiene. Hoy en día se utiliza como museo de unión entre las culturas árabes, cristianas y judías que vivieron en la ciudad. Y se utiliza también como museo sobre la cultura andalusí, que como podemos ver en las imágenes, también tiene una maqueta espectacular sobre la alhambra último reducto de esta cultura en nuestro país. Esta torre ha tenido muchísimo uso a lo largo de la historia, aparte del obviamente uso militar y defensivo, para el que se generó ha sido usada como cárcel de nobles y centro educativo femenino durante el siglo XIX, además de un cuartel de la Guardia Civil. Pero fue el alcalde Antonio Cruz Conde quien logra la concesión para el ayuntamiento en el 1952. Y comienza su transformación. Se abana sus puertas para el quinto centenario del nacimiento del gran capitán y en 1956 se inaugura como Museo Histórico de Córdoba. También es lugar de custodia de documentos históricos y ha sido sede de comidas para personalidades muy importantes, como los reyes de Jordania. Ya en 1987 la gestiona el Instituto para el Diálogo de las Tres Culturas, quien instala el Museo Audiovisual Museo Vivo de Al-Ándalus, que presenta una visión del apoyo cultural de Córdoba entre los siglos IX y XIII, basada en la convivencia entre las tres culturas. Su precio es de 4 euros para los no residentes en la provincia y de 2 euros para los residentes. Un precio bastante aceptable, tenemos un taco muy serio y además podemos observar unas vistas realmente preciosas.